Hola, queridos compañeros, hace parte de la casa, hace parte de nuestra emisión hermana Blue Radio, y ustedes saben que en Blue Radio hay un programa que se llama Voz Populi, que va todos los días de 4 a 7 de la noche, y también está Voz Populi TV, ese programa maravilloso que es los domingos en la parrilla de programación de la calle de mandamás, y están estrenándose y por eso tenemos a esta maravilla del video. ¿Se acuerdan de los reencauchados? Sí. Trajimos el muñeco de Ignorita. ¡No, señor! No, sí, sí, es que yo salí de ahí, sí, don Loquillo tiene razón. Pero no ser muñeco en la vida real. ¡Ay, buenos días! ¿A dónde salimos? ¡Ah, acá, acá! ¡Ay, sí, don Loquillo tiene toda la razón! Yo salí de ahí de los reencauchados. Yo tenía muñeca y ahí toda esa joda. Ahora estoy en vivo y en directo. En vivo y en directo. ¡Ah, súper bien! ¿Quién fue el jefe de estos que te trajo a la vida? ¿Señora? Te trajeron a la vida, o sea, cuando haces muñeco a hacer algo de la vida real. Sí, su merced, de la vida real. Bueno, ¿y esta vez había venido acá? No, pues bienvenida. Bienvenida a la calle. ¿Callejera? Gracias, su merced. Callejera poquito, su merced, porque no me miran mucho. Bueno, vamos a hablar de este nuevo set que tiene Voz Populi TV. ¿Cuándo decían cambiarlo? ¿Por qué decían cambiarlo? Su merced, porque la joda es... Eso dijeron que para que la joda se viera más moderna y todo. La joda no ignorita la situación, el contexto, el tema. El tema y la joda, su merced. Que el set, lo estaba ensayando ahorita con la señorita Carolina, que el set se viera más moderno y toda esa joda, su merced. ¿Qué se siente? Los únicos viejos que quedó ahí en el set fueron Don Felipito y Don Jorgito. Sí, sí. Para quienes no sepan, de pronto llegan hasta la hora de la sintonía, no se han enterado, Voz Populi TV es un programa de humor político que habla justamente de temas que son... Después del séptimo día. De coyuntura. ¿Quiénes están en el programa? ¿Quiénes hacen parte del programa, Ignorita? Su merced, Don Jorge Alfredo Vargas, que es el jefe de Yo y Eso, y Don Felipe Zuleta. Y aquí la presenta, su merced, que yo estoy encargada de los tintos y de servirle los tintos y todo. Pero además también hay como recorridos de algunas escenas políticas que también a veces ven los televidentes. Sí, 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 sí. Ahí hay de todo, su merced. Ahí hay de todo para que no se lo pierdan todos los domingos en después del séptimo día, Voz Populi. ¡Tenina! Me encanta. Más de dos millones quinientos mil de televidentes cada domingo. ¿No le asustó saber que tanta gente lo está viendo Ignorita? Su merced, pues al principio sí me daba asusto. En cambio, ahorita también. Me encanta, me encanta. ¿Quiénes son los humoristas que hacen parte de ese elenco del programa? Porque sé que hacen muchas cosas. Sí, su merced, mire, están los del Grupo Salpicón, que ellos son también. Los yotrovers. Eso, los yotrovers. Que hacen denuncias a través de la trova, van y se paran al frente. Dieguito y comino. Sí, está Don Óscar Iván Castaño, su merced. Don Camilo Cicuentes, Don Tamayito, Don Andrés Tamayo, está también Don Diego Briseño. Don Diego Briseño. Santiago Rodríguez cuando estaba vivo también estaba. Santiago Rodríguez también se me sé. ¿Ustedes no sienten el fantasma de él a veces por ahí? No, su merced. No, 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 está bien. Está recuperadito. Bendito Dios. Sí, ya no se pongan a jugar con él. Él me dice que es fantasma y está... Dios mío. Pero además de ese cambio, cambiaron también el uniforme. Ah, sí, su merced. ¿Estás estrenando? Estoy estrenando, su merced. El otro ya estaba más... Estaba más cortico. Estaba sucio el otro. Sí, el otro ya estaba más viejito, su merced. Está desgastado. Más desgastada que la constitución del 91. Y ahorita, ¿alguna tomita sí que nos recomiendes a nosotras, las damas de casa, las mamás? No sé, ¿cómo para subir las defensas por estos días? ¿Un agüita milagroso, un agüita casera? Eh, su merced, la de... La que más te gusta, ¿qué? La agüita de hierba, su merced, la de albaquita. ¿La de albaquita? Sí, su merced, albaca, su merced. ¿Eso sirve para relajarse o no? Sí, con tomillo y esa joda, su merced. Dice que no le sirve por coronavirus, pero se relaja. Pero se le olvida que es el coronavirus. Sí, se muere, pero tranquilo. Se muere una tranquila. Y ahorita estamos hablando hoy en nuestro tema del día acerca de lo caro, lo más caro que sale de ser adulto. Usted ya es una mujer hecha y derecha que está pendiente, mejor dicho, de todos los tintos del canal y todo. ¿Qué es lo más caro de ser adulto que usted dice? Pucha, si es difícil. ¿De ser adulto? Sí. Comenzar a pagar servicios y arriendo y esa joda. Oiga, cuando uno está chiquito, uno no piensa ni esas jodas ni nada. En cambio ya uno crece. Sí, güemadre, te toca uno, mejor dicho. Echarse la mano al bolsillo. Sí, echarse la mano al bolsillo, su merced, sí. ¿Algún político le ha ayudado con un trasteo, mi querida Ignorita, ahorita que hicieron el trasteo y se cambiaron de set y todo eso? ¿Hubo políticos por ahí colaborando o no? No, su merced, había... Ah, pero sí pensamos en contratar a doña Aida Merlano. ¿Por qué? Ah, sí, ¿por qué? Pero no, era trasteo de set, no de votos. Ah, no, no, no. Eso decimos de no. ¿Usted con tanto político que tiene en ese programa, usted se ha dado cuenta si les asustan las cámaras, de pronto a los políticos que tienen que ir por allá? ¿Que si les asustan las cámaras? Sí. No, su merced, no. De hecho son más bien tranquilos, las de televisión no les asusta mucho, su merced. De pronto las de los celulares. ¿En serio? Sí, porque dice capturar. Por último, Ignorita, hermosa, contémosle a todos los oyentes de la calle. Si son buenos jefes en Voz Populi TV, me la hacen trabajar mucho, si la dejan descansar. ¿Sale muy cansada? No, no, que se me quieta. La ha tocado. Uy, no, don Jorge, pero a tocarme adónde, ojalá. No, madre mía, hubiera tocado. ¿Son buenos, si son buenos jefes? Son buenos jefes. Esta semana estamos su merced con el padre Linero. Sí, sí, pero estoy brava con él, si me sé, porque, ¿cómo le parece que yo estaba detrás del padre? Sí. Y yo tenía, pues, yo estaba esperando que le llegara la carta allá de Roma y esa joda, si me sé, y le llegó la carta, pero no miro para estos lados, si me sé. No, pobrecita. Ay, qué tristeza. Yo estaba esperanzada en esa joda, pero no. ¿Pero tú le haces alguna señal de pronto, de tallitos? Yo le dije, padre, mire, mire, la belleza, no se fije tanto en la belleza física. O sea, yo también tengo la belleza por dentro, pero nunca me la buscó ni nada de esa joda. O sea, tú eres pura. Sí, su merced. Pero ahora los hombres, como no se fijan, sino en el teterío y en la joda, y que tengan la limpo ni esa joda. La limpo, ¿sí, señora? Sí, la limpo, la limpo. Y no miren la belleza de adentro. Búsquenla por dentro, ¿cierto, Ignorita? Que la busquen. Pero, por favor, pero nadie me quiere buscar. Ignorita, aprovechemos para hacer la invitación, entonces, para que todos los oyentes de la calle La Manda Maza estén pendientes de Voz Populi TV los domingos. Bueno, su merced, primero que todo, pues, gracias por la invitación. Yo nunca había estado acá en la calle. Bienvenida siempre que quiera. Cuando quiera. Gracias, su merced. Ella también estuvo trabajando allá con nosotros. Sí, lo sabemos. Ella fue la productora más linda, la Dianita. ¿Cómo la recuerdas? Una, uy, dura la chinítica. Uy, sí, sí. Sí, sí. ¿A ella qué le gusta tomar? ¿Ella? Sí. Malas decisiones. Cerveza. Malas decisiones. Sí, yo creo que salió allá para la enseñanza. Ah, entonces sí fue una mala decisión. Pero qué bueno que le esté yendo bien su merced. No, la invitación muy especial para que no se pierdan todos los domingos con don Felipito, con don Felipe Zuleta, con don Jorge Alfredo Vargas y esa joda. Después del séptimo día, pues con yo también, ¿no? Después del séptimo día, Voz Populeta. Ahí está, Ignorita. Gracias, Polité. ¡Gracias, Yana! Gracias, José. ¡Gracias, José!